Hola amigos, vamos a cantar juntos Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera De fervente no me enamoré Es el día de septiembre, el doctor sí que es decente Y yo no también, llegará de siempre Sigues en mi mente, pero tres meses y confío ver a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Pasa un año y un mañana vez, sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que yo te ponga sola y otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos Puedo ver Solo pienso, solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos amaste por la noche Pero que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a llegar Pero que también te pase a llegar Final de dezembro, sigues en mi mente Fueron seis meses Después de cinco, cinco, un ver a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año y un mañana vez Sí, que te puedo ver Pero el amor es más fuerte Que el tiempo no sale otra vez Sí, saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primera Primavera, me miraste tú de primera